hoy quiero mostrarte cómo realizar este diseño pero antes espero que te encuentres súper súper bien y vamos a iniciar hablando un poquito sobre esta decoración que voy a estar realizando en mano alzada ustedes mis chicas se han de acordar anteriormente antiguamente las uñas de antes hacían este tipo de decorados pues no teníamos tantas herramientas como hoy en día para realizar diferentes trazos antes con una pintura acrílica ya sea que fuera especialmente para uñas o tal vez no pero utilizaban esa pintura acrílica para realizar estos diseños en mano alzada y como que sólo utilizaban pincel liner y un puntero era lo que siempre utilizaron o lo que solían utilizar ya que no habían tantas herramientas como hoy en día como les comentaba tenemos mucha accesibilidad a tener hasta diferentes tipos de pinceles para diferentes tipos de trazos pero antes no mis chicas antes la la gente era como más creativa no también hoy en día claro que no claro que sí perdón pero siento que antes se la rifaba más porque pues no había tantas cosas como como ahorita antes hacían este tipo de mano alzada que me parece como muy linda y que ya como que la gente dejó de verla o dejó de conocerla incluso hay gente que no la conoce pero esta mano alzada es súper bonita porque es muy colorida tiende a hacer este tipo de diseños que son como muy fáciles muy sencillos de realizar pero son muy bonitos y aparte de eso no es como que lleve tantos trazos que no hay que hacerle tanto sombreado aquí no hay que hacerla tanto este así tanto tanto detalle no porque este realmente el diseño así es y ustedes van a ver me ha entrado muchísimo la curiosidad de compartirles a ustedes estos diseños y actualizarlos ahorita ya no hacerlos con pinturas acrílicas sino utilizando gel semi permanente o painting gel como ustedes lo conozcan y también claro que si ustedes tienen pinturas acrílicas lo quieren realizar así igual es válido total que al final de cuentas estos diseños se han hecho originalmente con pinturas acrílicas y la verdad es que tenía muchas ganas de poder compartirles a ustedes estos diseños súper bonitos y fíjense que antes si ustedes se fijan en estos diseños antes no la gente no era de que a ver qué color de almendra eres o qué tipo de color de almendra para ponerte de hacerte un french claro que no antes era un tip blanco te colocaban tu blanco y tú hacían tu te hacían tu french ya sea en rosa negro pero te lo hacían y la verdad es que a mí este tipo de decoraciones y de de uñas a mí me encantan no sé actualmente si hay chicas que lo siguen utilizando y la verdad es una obra de arte claro que sí y vamos a empezar con el con el con el diseño la verdad es que me emociono quisiera platicarles de todo y este aquí les estoy mostrando todo es gel semi permanente chicas ya vieron que utilicé o este un colorcito ahí medio clarito no necesariamente tiene que ser no ya que estos tipos de diseños se caracterizan por la uña así que sea como que tipo blanca y tu french vamos a iniciar haciendo lo que es la carita lo que va a ser nuestra carita con un puntero vamos a ir haciendo varios circulitos en diferentes colores y tamaños esto es como simular el cuerpecito de esta libélula que vamos a hacer y este como ustedes pueden ver pues estoy utilizando como herramienta un puntero pero también pueden utilizar su pincel liner o sea no necesariamente tiene que ser el puntero yo para mí se me hizo más fácil así que pues por eso utilicé el puntero aquí vamos a iniciar haciendo nuestras alitas chicas otra cosita que les quería mencionar es que se puede hacer con painting gel con gel semi permanente con pinturas acrílicas eso ya lo había este mencionado verdad pero también quería comentarles que este tipo de trazos y diseños también se pueden hacer con palitos de naranjo o este o con punteros incluso las alitas porque de verdad lo he visto chicas como como hay personas que tienen muchísimo tiempo y ellas estuvieron cuando estos diseños eran lo mejor lo máximo y la verdad hasta ahorita para mí lo siguen siendo estos diseños son súper padres de verdad en muchas páginas de internet pueden encontrar diseños en mano alzada y les van a salir estos diseños bien bonitos y vamos a estar haciendo aquí lo que son las alitas vamos a hacer dos grandes como estas que están viendo y vamos a hacer dos pequeñas todo es tan colorido que tienes que cambiar el color de todo para cada cosa tiene que ser un color diferente pero siempre y cuando chicas tratando de que nuestra imaginación y nuestra creatividad pues nos lleve a algo bonito algo lindo algo sutil algo que este que se vea pues lindo no al final de cuentas lo que estamos haciendo es embellecer las uñas y me pareció muy bonito para esta temporada de primavera porque si se dan cuenta siempre como que temporada primavera coroles neones flores y así pero también este tipo de decoraciones se me hace muy bonita para que la podamos llevar en un set y este y las demás uñas si ustedes se ponen a ver la verdad es que son tan bonitas la verdad y vamos a estar haciendo lo que es en los ojitos así que esos ojitos siempre son como este tipo de de dibujos o de mano alzada siempre se trata de de hacer los ojitos de los muñequitos muy grandes para que se vean como más tiernos así que vamos a estarlos haciendo pero los ojitos van a ir juntos como ustedes pueden ver yo todos los ojitos si los estoy haciendo con painting gel este pero también se puede hacer con gel semi permanente y bueno y luego vamos a estar curando el lámpara yo trato de que no tardar tanto curándolo en lámpara que se seque totalmente porque pues la verdad es que lleva mucho tiempo pero con con unos 10 segundos que esté o 20 segundos que tú le des a tu lámpara este pues va a ir dejando el gel intacto para que tú puedas seguir trabajando sobre él y pues no te vaya a manchar el diseño como me pasó a mí pero bueno este hacemos luego los ojitos en color negro seguimos utilizando el gel al final chicas quiero comentarles al final yo lo iba a dejar sin los trazos en negro pero pues como el diseño original así lo traía pues quise hacerlo pero eso sí lo hice con pintura acrílica y no sé si eso fue lo que me falló el pulso porque no está acostumbrado a utilizar la pintura acrílica más que para hacer one stroke pero este pues honestamente me gustó también el resultado pero me hubiese gustado dejarlo así pero bueno cada quien es libre de poder crear como ustedes quieran esto sólo ya saben una idea también tomada de internet este y bueno vamos a hacerle a esta libélula sus sus pestañitas este yo siempre trato de que las líneas sean bastante delgaditas chicas y utilizar los pinceles adecuados para que se vea el diseño muy bonito muy cute muy sutil este si hacemos trozos muy toscos la verdad es que al final de cuentas el diseño no se va a apreciar como nosotros quisiéramos que que se viera así que este por eso siempre les recomiendo que sean con trazos pequeñitos para que ustedes puedan ir este se pueda ir apreciando muy bonito aquí en los ojitos le voy a estar colocando dos puntitos le voy a hacer uno más grandecito que el otro para que se contraste también así como que te está viendo con carita de felicidad o de ternura no sé pero a mí estos ojitos me encantan hacerlos y pues así ya va quedando ya va quedando el diseño tan fácil y tan sencillo ustedes lo están viendo y este pues vamos a continuar le vamos a hacer sus chapitas en color rojo porque también así estaba el diseño original de verdad es que antes se hacían unos diseños súper bonitos y no es por nada chicas la verdad pero a nosotros se nos ha facilitado a actualmente lo que son los diseños porque antes la verdad es que con las pinturas acrílicas si lo así he estado viendo tantos vídeos que en verdad yo digo ay que que padre no que ellos así aprendieron así que ahorita las que todavía siguen aplicando ellas ahorita han de ser unas máster porque la verdad antes sí era muy difícil encontrar todas las todas las herramientas y los materiales que hoy en día tenemos así que bueno ya prácticamente así quedó aquí yo lo hice en mate y ahí es donde le estaba mostrando chicas que le puse las líneas en negro pero si ustedes no lo quieren poner pues igual es a gusto de cada quien gracias por haberme acompañado te mando muchísimos besos y espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo